La policía tiene que desplegarse, el plan tiene que ser más fuerte, en Quito los pidos tienen fastidiados a todos los ciudadanos. Marilyn Jaramillo está en el terminal terrestre Quitumbe, va a contarnos un poco las medidas de seguridad que se está efectuando durante el feriado que comenzamos a vivir por el 10 de agosto. Marilyn, adelante con información, un buen feriado también, cuénteme. Gracias Roberto, en los ciudades centrales, amigos televidentes, buenos días, 8 de la mañana con 9 minutos, buen feriado para ti también Roberto y a todos quienes van a viajar. Para este feriado, para estos 3 días de descanso, se tiene previsto que unas 100 mil personas abandonen la ciudad capital y se dirijan a los diferentes puntos a escala nacional. Se prevé que salgan unas 65 mil personas de acá de la terminal terrestre de Quitumbe y unas 35 mil de terminal terrestre de cárcel. Conversamos inmediatamente con Mauricio Romo, comandante del distrito Quitumbe. Coronel, muy buenos días. Importante indicar que los uniformados estarán en rondas presentes las 24 horas del día. Así es, prácticamente el distrito metropolitano de Quito, a través del distrito Quitumbe, ha establecido ya la permanencia constante de aproximadamente 200 efectivos que se encuentran brindando seguridad en este establecimiento las 24 horas. Con esto podemos añadir, de igual forma, que el servicio investigativo y inteligencia se encuentran también elaborando en este terminal debido a la cantidad de usuarios que tiene, determinando perfiles y realizando los registros respectivos que consideremos una amenaza. Las recomendaciones para los ciudadanos, porque muchas veces vienen familias completas, los más pequeños de casa, llevar los documentos de identificación. Por supuesto, no está por demás siempre, recomendarles a todos los usuarios que cuiden sus pertenencias. Siempre este tipo de situaciones se presta para que personas dueñas de lo ajeno traten de sorprender a los usuarios y de esta manera evitar novedades que realmente les pueda afectar en su viaje de vacaciones. Muchísimas gracias, coronel. También vamos a conversar con el capitán Fernando Fustillos, él es de la Policía de Turismo. Capitán, si es que vienen turistas, por ejemplo, a la terminal terrestre de Quitumbe, ellos pueden recibir ayuda por parte de la policía. ¿Están capacitados para el manejo de diferentes idiomas? Efectivamente, muy buenos días. De igual manera, tenemos de personal al 100% a nivel nacional dentro de las plazas, teatros, turismo, donde se ejecuta la afluencia de turistas, ya sean nacionales o extranjeros. Y brindamos lo que es el servicio de acompañamientos turísticos. Tenemos personal capacitado en varios idiomas para que pueda brindar el servicio de turismo. Muchísimas gracias, capitán. Ustedes pueden observar, entonces, hay gran cantidad de ciudadanos que han llegado hasta la terminal terrestre de Quitumbe. Solamente ayer, según datos que se nos ha podido proporcionar por parte del municipio capitalino, alrededor de 36 mil usuarios salieron de la ciudad capital. La afluencia de gente se evidencia aún más en horas de la noche. Los destinos preferidos son hacia Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo. Vecino, ¿cómo le va? Buenos días. Ustedes vinieron con tiempo, con anticipación. ¿Qué les dijeron? Porque están en una larga cola. La verdad, estamos esperando. Sabemos que en estos días así siempre es un poco caótico, digamos. Pero se están llevando las cosas con situación normal, creo, para la temporada que es. Y vamos de viaje a Santo Domingo. ¿Cuándo van a regresar, vecina? Creo que el domingo. Ajá, toca volver al trabajo. Hay que comprar el pasaje con anticipación. Sí, si es que viajan a la costa, Guayaquil, a Esmeraldas, a la playa, claro, porque es más largo y hay mucha gente. En cambio, esto sí está fluyendo rápido. Muchísimas gracias. Ahora, lo que sí se ha pedido por parte de las autoridades es que usted, por favor, cuide sus pertenencias. Esté muy atento a las pertenencias que lleva en el momento del trayecto. Recuerde que se colocan por parte de la AMT, se colocan los sellos de seguridad en las puertas de los buses interprovinciales. Y estos sellos tienen que mantenerse hasta el límite provincial. La terminal terrestre de Quitumbe y todas las terminales estarán habilitadas a escala nacional las 24 horas del día. Pero se recomienda a los ciudadanos comprar el boleto con anticipación, ir con tiempo también a las terminales. Y en el momento en el que usted esté regresando el domingo, en horas de la tarde, en horas de la noche, también regresar con mucho cuidado. Son las 8 de la mañana con 13 minutos de información. Buenos días. Medidas básicas. Gracias a Marilyn. Medidas básicas para que tenga un feriado realmente feliz, tranquilo, disfrute, salga de casa y retorne a casa con toda la tranquilidad. Medidas básicas.